¡Muy buenas a todos, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos con el último episodio de la tercera parte de Puntuando vuestros inventarios. De momento tenemos un empate entre Campbell Allen, Humbley Ayard, no sé cómo se pronuncia, y Apagam, que ambas personas tienen 8,25. Vamos a ver si alguno de los inventarios de hoy supera esa nota. Si es así, pues tendremos el ganador y si no, pues vamos a hacer un desempate, compararé el otro inventario y el que me guste más, pues ganará ese dinerito. Así que vamos allá, no voy a enrollarme mucho más, vamos a puntuar los 7 últimos inventarios del día de hoy, del episodio de hoy, y let's go. Vale, el último inventario puntuado fue el de Apagam, así que vamos con Baby Pled, a ver qué nos trae por aquí. Vale, tenemos Classic Illich Pop, Ghost Mage Pan, Sheriff Arcane, muy guay. Luego tiene la Stinger, esta Ego, bastante curioso. Spectre Prime, muy guay. Tanto Guardian como Marshall son las Sovereign. Phantom Prime, Vandal RGX, vale, vale, vale. Tiene la Pelito River, el arma cuerpo a cuerpo, el cuchillo es el de la Champions, vale, no está mal, pero tanto la Judge como la Bucky no me terminan de convencer al 100%. La Bulldog tampoco es de mis favoritas. Te voy a poner un 7,75, vale, porque es un inventario que está guay y el cuchillo muy guay, porque además también es único, por así decirlo. La Sheriff también es única, que solo la podía comprar en ese tiempo que salió. Así que voy a poner ese 7,75. Vale, siguiente, Maliku, pone God más 1300, a ver, a ver el God más 1300. Vale, tiene la Classic Prime, Shorty de Kill You, Frenzy Elder Flame, tiene la Ghost Sovereign, Sheriff Singularity, que es de las mejores que hay. También tiene la Spectre Prime, la Bucky Oni, oye, no está nada, nada mal. Veo que tiene aquí Valorant Points de sobra. Jazz del Cerdito, vale, vale. Luego tiene la Phantom RGX, Vandal Gaia, Marshall Mage Punk, Operator Sentinels of Light y el cuchillo. A ver, me gusta, porque si es verdad que me gusta, vale. No hay ninguna esquina así que diga, Dios mío, es horrible. Las que menos me gustan, por lo mejor, es la Stinger, la Odin, que bueno, no son las mejores del mundo entero, vale. Voy a hacer una cosa, no lo veo mejor que los inventarios que ya tienen el 8,25. Te voy a poner un 8,25, vale, Maliku, para comparar los tres inventarios en el caso de empate. Así que te voy a dejar el 8,25 y me lo apunto por aquí para luego hacer desempate en caso de que no haya nadie que saque más de un 8,25. Vale, siguiente, Benjita. Vale, Benjita vemos que tiene de pistolita, tiene comprada la Ghost Sovereign y el resto son de tanto de pases de batalla como de agentes, como la Frenzy de Neon o la Sheriff de Yoru. Luego la Stinger no me mola mucho, al igual que la Odin, es un poco meh. Bulldog y Marshall sin skins, me gusta mucho tu Spectre, me gusta mucho tu Phantom, me gusta la Vandal, me gusta la Operator y me gusta el cuchillo. También el resto de skins, pues bueno, sin más, ¿no? Bueno, te faltan ahí esas dos skins y el único fallo que le veo, bueno, los únicos fallos que le veo a tu inventario son Stinger y Odin y Odin y Marshall que le falta un poquito de vida. Así que yo creo que si cambia eso, que si te compras algún pase de batalla que contenga skins de esa arma, yo creo que te pueden venir muy bien. Y te voy a poner un 7, ¿vale? Aún faltando de skins y otras dos que no me hacen mucha gracia, tienes el 7. Vale, vamos con Tommy, a ver qué tiene Tommy por aquí. Vale, vemos que se ha equipado el Good Luck, Have Fun en todo lo graffiti. Y a ver, skins, ¿vale? Así compradita de aquí tienes la Sheriff Singularity que me flipa. Tienes la Phantom, Ion, Vandal, RGX, Operator Origin y el cuchillo de Valorant Go de Jet que me flipa, la verdad. Vale, las skins que tienes compradas son de las mejores, la verdad, tiene muy buen gusto. Y lo de pase de batalla, pues no he hecho mala elección, además, por ejemplo, la Classic tiene la de Chamber que a mí me flipa. Para tener tanta skin de pase de batalla te voy a poner buena nota, ¿vale? Te voy a poner un 7,5, te voy a poner un 7,5 porque me gusta la elección que ha hecho de skin de pase de batalla. Siguiente, Churles. A ver Churles que trae por aquí. Vale, tiene la Classic Prime, tiene la Frenzy Glitch Pop, la Shorty de Viper, Ghost Sovereign, Sheriff River, Spectre Gravitational. Al igual que la Bucky, que también tiene la Gravitational. La Judge me raya un poquito, pero bueno. Y luego tiene la Phantom Omni, Vandalera del Flame, ¿vale? Martial Sovereign, Operator Origin, Odin Prime y tienes la Garra Oni. Vale, tanto la Stinger como la Judge no me terminan de convencer, ¿vale? Pero bueno, el resto de armas que tienes no están mal. La Odin me gusta que tenga la Prime 2.0 porque es de las mejores. Me gusta la Vandal, la Phantom. Te voy a poner un 8. Sí, te voy a poner un 8 porque buena elección. Y la carta esta me flipa. No sé de qué es esta carta, pero me gusta muchísimo. Así que tienes el 8. Vamos a ver Chelo. A ver Chelo que tiene por aquí. Tiene la Classic, el pase, Shorty Pase. Vale, veo que tiene... Las pistolas son todas entre pases. Bueno, todo tu inventario de pases de batalla ahora que me fijo. A ver, no son las mejores skins de pases de batalla. La Ares, la Judge, no me terminan de convencer mucho. La Guardian tiene todas de Yoru. No sé si es que te gusta mucho Yoru. Tienes 535 radianitas, por favor, dame un poquito. Se agradece. Veo que tanto la Shorty, Spectre, Phantom, Bulldog son del mismo pack de pase de batalla. Al menos pillaste el pase de batalla del cuchillo Karambit, que es el mejor de todos. Por ejemplo, la Judge puedes poner la Cobra, que está guapísima. La Marshall también la puedes cambiar por la Cobra. Yo le daré una vuelta. Te voy a poner un 6, ¿vale? Dale una vuelta. Si tienes más skins de pase de batalla, haz ahí unos cambios, ¿vale? Y por último tenemos a Sonclicks. Vamos a ver qué inventario tiene. Vale, no veis la Classic. De hecho, voy a ponerlo así. Vale, la Classic de Chamber, Shorty, Frenzy y del pase. Ghost de Astra, Sheriff de Jet. Vale, veo que son también prácticamente todas del pase de batalla, exceptuando el Phantom, que tiene la Ion, la Vandal, que tiene la River y el cuchillo que tiene es el Karambit. Me gustan mucho los tres cuchillos, o sea, los tres cuchillos. Las tres armas compradas que tienen. Me gusta que hayas puesto los tres cerditos de graffiti. La verdad, muy adorable. Pero luego del pase de batalla no me convencen algunas, como por ejemplo la Shorty, la Frenzy y la Marshall, no son mis favoritas. La Bulldog, yo por ejemplo, le cambiaré el color, porque así en verde queda como muy apagado, muy triste. Pondría la roja y blanca, que está muy guay ese color. Y bueno, la Operator está muy chula también, pero eso yo, si tienes otras skins de pase, le daría ahí una vuelta de tuerca. Las tres skins compradas están muy guay, así que te voy a poner un 6,75, ¿vale? Pero eso, dale una vueltecita. Y vale, gente, ha llegado el momento del desempate. Al de Maliku, ya lo hemos visto, ¿vale? Maliku lo tenemos por aquí. Y de Maliku, pues, me gusta, me gusta bastante. Vamos a ver a Apagam, que Apagam está aquí. Buah, es que el de Apagam, cuidado, eh. Es que el de Apagam me gusta mucho, tío. Las skins que tiene. Y además la X del pase, exceptuando la Baki, me gustan las que ha usado. Vale, y vamos a ver a HumbleAjard. A ver, que está por aquí. Lo siento si pronuncio mal tu nombre. Aquí lo tenemos. Y este es el inventario de HumbleAjard, ¿vale? Creo que este es el inventario que más me gusta, ¿eh? Creo que este es el inventario que más me gusta. Sí, sí, sí. Me gusta muchísimo este inventario. Ahora que lo veo así de nuevo. Tienes un montonazo de variedad de skins, lo cual me flipa. Tienes la sheriff de Arkane. Tienes este cuchillo que no lo sé usar la gente, lo cual me parece original, porque no lo usa casi nadie. Y me gusta bastante. Me gusta bastante. Así que te voy a dar a ti la victoria, HumbleAjard. You are the winner. Así que espero que estés viendo este vídeo. Háblame por Discord. Y si veo que no me hablan unos días, pues te hablaré yo. Nada más que decir por aquí, chavales. Ya tenemos ganadores de esta parte. Pero no os preocupéis que podéis seguir enviando inventarios con cambios. Por favor, que sean con cambios. Si son los mismos, yo misma me voy a rayar. Y igual te pongo la misma nota, igual te pongo más, igual te pongo menos, porque ya no me acuerdo del inventario. Y algún día me despierto con el pie derecho y me despierto más simpática para ponerte un 8. Y al día siguiente, pues igual te pongo un 7,5. Así que tú prueba suerte haciendo unos cambios que puedes tener una sorpresa. Y que si os gusta este formato de vídeo de puntuando a vuestro inventario, dejádmelo en los comentarios y darle like. Y si os suscribís, todas esas cositas se agradece también de todo corazón. Y nada, que si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo. Chau!